Cuando la vida te golpea, es porque quiere que aprendas algo. Pero si no aprendes la lección, estás condenado a repetirla. Hola, mi nombre es Víctor Toscano y estoy muy emocionado de estar nuevamente aquí contigo en este videopodcast. Nuevamente viernes, es un viernes maravilloso el día de hoy. Y estoy muy feliz de traerte este nuevo mensaje que es... Te voy a hablar sobre cómo el dolor nos transforma, el dolor nos hace crecer. Y te quiero compartir que hace poco viví una experiencia muy dolorosa en mi vida, con mi familia desde el punto de vista emocional. Fue muy difícil para mí pasar por este proceso, pero lo importante y lo que rescato aquí es que me doy cuenta ahora de todo lo que he logrado crecer estos últimos meses de mi vida. Y quiero compartir contigo algunos de estos detalles que son, por ejemplo, que ahora vivo más agradecido y me quejo menos de algunas pequeñeces que hace poco todavía me quejaba o me hacían deprimir. He aprendido a organizarme mejor, a ser más disciplinado, porque durante este proceso vi muy limitado mi tiempo. Tuve que dedicar más tiempo a mi familia, mi tiempo para mis proyectos, para mi trabajo, para mi vida personal se redujo. Aprendí a valorar mejor mi tiempo, los recursos con los que cuento. Ahora he mejorado la comunicación con mis padres y mi vida familiar es mucho más plena de lo que era hace apenas unos meses. Y estoy muy agradecido de haber vivido este proceso doloroso, porque aunque hubo sufrimiento, valió la pena. Y ahora estoy disfrutando de las grandes recompensas de haber pasado esta tormenta y haber asimilado esa lección en mi vida. Y ahora traigo para ti una sorpresa. Tuve la oportunidad de entrevistar a Francisco Yáñez, un gran conferencista internacional, motivador. El escritor del libro Un Gran Cambio, donde él comparte cómo a partir de su dolor, él logró una gran transformación en su vida. Y él te invita a que tú también utilices el dolor como ese motor, que sirva de motor para tu propia transformación, para que mejores tu vida y alcances esa vida plena. Es cierto que a veces, si nuestra vida fuera fácil, no podríamos lograr grandes cosas. El dolor es ese apalancamiento que tenemos que utilizar para poder lograr nuestros sueños y nuestras metas. Pero antes de compartir contigo esta entrevista con Francisco Yáñez, quiero que pienses en la última experiencia dolorosa que hayas tenido en tu vida. Piensa en alguna experiencia dolorosa que hayas vivido, que hayas tenido que soportar, donde haya existido sufrimiento, dolor. Pero quiero que ahora la analices desde el punto de vista, ¿qué te intentó enseñar esa experiencia en tu vida? Es decir, esa experiencia, ¿qué lección quería que tú aprendieras? Y reflexiona si realmente asimilaste esa experiencia, ese aprendizaje, o simplemente viviste el dolor y terminaste en el mismo lugar. Y no te sientas mal si en tu vida vives este tipo de experiencias dolorosas. Recuerda que todo es por un bien mayor. Todo dolor, todo sufrimiento, al final de cuentas, nos va a traer algo mucho mejor a nuestras vidas. Pero es importante que seas consciente de esto y que estés consciente de que cuando estés viviendo esa experiencia dolorosa, siempre, siempre te preguntes qué es lo que la vida quiere que aprenda en este momento. Y haz todo lo posible por asimilar esa lección. Y si ese proceso doloroso ya pasó, a lo mejor puedes rescatar ese aprendizaje que la vida te intentó enseñar en aquel momento. Aun cuando no lo hayas aprendido, quizá todavía estés a tiempo de hacerlo. Así que reflexiona en esto que te acabo de mostrar y quiero que me dejes un comentario aquí debajo de este video cuando termines de verlo. ¿Qué opinas? ¿Realmente el dolor nos hace crecer? ¿Y qué opinas de esta entrevista que vas a ver que tuve la oportunidad de realizar a Francisco Yañez? Así que vamos a ver esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Toscano y estoy muy emocionado porque estoy compartiendo aquí con Francisco Yañez. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias, Víctor. Él ha sido nombrado como el conferencista número uno de habla hispana y acabo de comprar su libro. Y estoy muy feliz. Quiero que nos platiques, Francisco, un poquito de este libro. Cuéntanos, ¿qué te movió a escribir este libro? Bueno, qué buena pregunta, Víctor. La verdad es que, ¿qué me movió? Me movió el dolor. Estaba yo en un proceso de cambio y el dolor fue como una de las señales que me hizo despertar. Tú sabes que de alguna manera cuando el dolor te mueve y aprendes a controlarlo, te vuelves un experto en poder ayudar a otros a realizar cambios, a dejar de sufrir. Porque es como cuando tienes un amigo y en algún momento tú ya pasaste por un proceso que te dolía la muela y ya sabes cómo curar o cómo sanar esa herida. A lo mejor con algún truco, una aspirina, un poco de coca, no lo sé. Pero fue un poco ese proceso donde yo ya había vivido un proceso de cambio, pero el cambio siempre es interno para poder lograr lo externo. Entonces, cuando yo logré ese cambio, me di cuenta de la necesidad que todos los seres humanos tenemos para realizar cambios. Y de ahí es de que surge la idea de un gran cambio. ¿Cuáles son los pasos, cuáles son los procesos para sanar? Para encontrarte con la felicidad, para encontrarte con la expansión, para llegar al siguiente nivel. Siempre estamos en la búsqueda del cambio. Y este es un libro paso a paso que te lleva por el proceso del cambio. Oye, ahorita que comentas eso del dolor de muela, no sé si te ha pasado que vas con el doctor, le cuentas un poco tus síntomas. Y bueno, a mí me ha pasado que siento como que no me entiende. Porque él nunca ha sentido esa enfermedad. A lo mejor lo leyó en el librito. Pero yo siento que a veces los doctores se tendrían que especializar en aquello que les dolió, ¿no crees? Claro. Yo creo que la persona que más te puede ayudar es la que ya vivió tu propio proceso. Oye, ¿quieres dejar de ser un alcohólico? Busca a un alcohólico que ya salió de ese proceso. Oye, y cuando le dice así, un alcohólico, no quise decir exactamente tú, ¿verdad? Bueno... ¿Qué me sabes? Pero búscate al experto, al que ya realizó el proceso de cambio, porque es el que más te puede enfocar a realizar tus propios ajustes internos. Ah, muy bien. Oye, y del contenido que tiene el libro, de los pasos que das, un poquito que nos puedes adelantar. Un poquito. ¿Cuál sería como la clave? Bueno, es que yo creo que todas son claves y todos son procesos importantísimos. Pero algo que te quiero decir es el dolor. El dolor es algo que por naturaleza estamos evitando, Víctor. Digo, no me gusta ir al dentista porque significa dolor. Aunque significa sanación. El proceso de cambio es doloroso. Y entonces las personas estamos rehuyendo al dolor. No queremos dolor. Nos encanta el placer. Y nuestras generaciones, Víctor, tú bien lo sabes, son generaciones hedonistas que están solamente en busca de placer, 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 y placer instantáneo. Y evitan el dolor. Entonces, yo lo que te diría, no es de que te hagas masoquista, sino aprende a soportar el dolor, porque el dolor es simplemente una señal de que algo está cambiando, algo se está ajustando. Y es parte de la evolución, es parte de la madurez. Los niños pequeños, cuando empiezan a desarrollarse, empiezan a tener caídas y hay dolor. Empiezan a salirles los dientes y hay dolor. Si yo quisiera detener a mi hijo para que no tuviera dolor en sus encías, estaría bloqueando un sistema que no le permitiría el día de mañana poder comer algo crujiente, algo sabroso. Entonces, yo te diría, cuando vivas un proceso de dolor, identifícalo porque puede ser un proceso de maduración, de crecimiento. No los evites. No evites los procesos de dolor. Enfréntalos y superalos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, parecería obvio, pero entonces, ¿recomendarías tu libro a las personas que están viendo este video? No, 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 no. Definitivamente no lo recomiendo. Solamente aquellos que quieran cambiar. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Gracias, Víctor. Tu página, compártelos con las personas. ¿Dónde pueden encontrar más información sobre ti? Bueno, pues es muy sencillo. www.seminarios.com.mx ¿Y tu libro lo encuentran en cualquier librería? Casi en cualquier. Ah, muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Víctor. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.